Bueno mientras tanto por ahí pues se van a poner a hacer algunos agujeros también verdad en la casita acá del amigo Jeremías y Marilu por ahí también por aquí me encuentro con Andrea mire vamos ahí a caminar un poquito y vean que yo aquí veo algo muy interesante fíjense Chilpepe Miren el que le da sabor allá a los frijolitos Para muchos Don Manuel usted ya los ha comido verdad Más de una docena de veces Sí, bastante menos porque yo cuando en el invierno cuando voy a trabajar a la milpa siempre me pasa llevando un buchito unos 4 o 5 para allá a la hora de desayunar a la milpa Chale a los chilitos Nosotros a veces los metíamos en una botellita y les poníamos sal para que se corta Sí, claro que sí Marilu, ¿por qué se nos ha quedado hasta ahí atrás? ¿será que no quiere compartir con nosotros? ¿O será que el traipote le han hecho algo? No, no Para nada No, no, no Bueno, cuando estén listos por ahí pues me avisan para echarle la mano Hola Vamos a cortar unas naranjas para hacer un fresquito Vale, voy a preguntar algo a Jensi por ahí a ver si está de acuerdo Pero caminemos por ahí, quiero saber a quién nos lleva Jensi A cortar, ¿a cortar qué dijo? Unas naranjas Como dice un dicho o dice un... ¿Cómo es ese un poema usted? Las naranjas y las uvas ¿Ya se lo saben ustedes? No, no lo he escuchado Las naranjas y las uvas en el aire se maduran ¿Usted? ¡Qué sabio! ¡Qué sabio! ¿Se lo sabe Karen o no? ¿Se lo sabe o no? Sí No, es que la verdad yo para eso... No creo Pero si en el aire se maduran porque están en el aire Si las naranjas y las uvas en el aire se maduran Dos amores que si quieran desde lejos se saludan, ¿va? No, íbamos a hablar acerca de... de como usted estaba diciendo, de que ella le pega a él, ¿verdad? Ajá, que lo regaña y todo ¿Dónde van a cortar ustedes? Yo digo que... ¿Dónde las podamos alcanzar? Allá más arriba porque están más bajas ¿Usted dice Jensi y Marilú de campo? Sí Dice que hasta allá arriba, dice Ustedes que son grandes, ahí tienen ventaja las personas grandes Pero si casi están todas del mismo tamaño, hombre No, ¿será? Ellas son dos más pequeñas que las otras dos ¿Ustedes son grandes? Yo soy grande Yo soy larga, ¿no? Pues sí Dice por ahí Marilú y Diana Yo creo que Diana ya sabe de lo que voy a hablar Dicen, ¿ustedes están de acuerdo Marilú que de vez en cuando hay que pegarle a la mujer, ¿eh? ¿Cómo? Ah, hay que pegarle ¿Pero en qué forma usted? Pues sí, yo les pregunto si están de acuerdo que de vez en cuando Oiga bien, hay que pegarle a la mujer para que sepa quién de veramente es el hombre Ya sé Como dijo la canción ¡Mátala! No, 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 no Cuidadito con eso Pues sí Yo siempre le he hecho esas preguntas a varios por allí ¿Y qué responden? Pues algunos no están de acuerdo Que de vez en cuando hay que pegarle a la mujer Por ahí anda su padre, ¿verdad? Ahí anda el dueño de las naranjas Ah, ya los va a sacar de aquí corrido Ya no va a sacar corrido Ah, para nada No, no, no No, no Como dice un dicho por ahí, ¿verdad? Que no soy el dueño, dice Pero sí soy hijo del dueño, dice Ah, eso sí va ¿A que sí, va? Sí Está lo mismo Sí, casi lo mismo Casi lo mismo Ajá Pues sí Para no ponerle mucha agua Es que vamos a hacer tres Mira, este sí está pero súper Súper Ok, sí Este es el trabajo de mi papá Ajá Y nos dice que hay que cuidar mucho Porque es cosa que a nosotros nos va a perder, dice Ah, a ustedes les va a quedar Sí, es cosa que a nosotros nos va a quedar ¿Este qué piensa de eso? Es que la verdad nadie sabe Porque la verdad nosotros no tenemos Este día ni hora que Que pues Dios nos va a llamar Ajá No se sabe si pues Nos puede quedar a nosotros o Cortamos más No, así digo yo No sé, está bien O este Pues sí, como le digo No se sabe quién es el que se va a ir primero Si él o nosotros va O yo por decir así Porque Pero La verdad pues Ahí va a quedar Para el Para el que las necesite Para el que las necesite Pero vamos a Así las vamos a Sí, yo así las Las hago y después No hay un exprimado No sale consumo Pues fíjese que Yo la verdad todo el tiempo Mi mamá sí las hace Perfecto Solo las partes así Y las exprime con la No le queda mal No No se sienta nada más Y si nos quiere pues Ahí ustedes van a dar la opinión No, así no Quisiera platicar por acá Con alguien por acá Véngase No sé si está disponible Si nos regala unos minutos ¿Se puede, don Ariel? Nos regala unos minutos Muy bien que hay oportunidad De poder decir algo Ah, claro que sí Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Por aquí Veo que Como son los micos En estos palos Veo que anda por ahí Este con un balde Y quisiéramos saber ahí O que les explique a los amigos Qué es lo que anda haciendo Con ese trapo Este En estos palos De naranjo Se comunica bastante Lo que es un animalito Que además le decimos Piojillo Y Si lo fumigamos con veneno Es bueno Pero Es más contaminante En cambio Aquí lo ando regando Con agua Y rinzo Eso no me perjudica a mí Ni le perjudica al palo Porque el palo No lo contamina Con Con los químicos Sí En cambio Con esto Como es orgánico Este Mato al piojillo Me cuido yo De una Intoxicación Y protejo Los palos Porque si este Este piojillito A la finición Seca el palo Verdad que sí Y por eso Los palos estaban bien llenos Ya son los primeros Que regué Y aquí me he venido Buscando los que tienen Un poquito más Para evitar Porque la vez pasada Así se me pusieron todos Y no me costó dinero Pero si me costó más trabajo Pasarlos todos fumigando Uno por uno Y vi a fumigar Donde estaba la plaga Para poderlos eliminar Sí Así que ahorita Eso estoy haciendo Y hasta este piojillo Este naranjalito No hemos echado Una buena cosecha Porque lamentablemente Nosotros No tenemos el alcance De cómo poderle dar Un buen cultivo Sí Porque si nosotros Captiváramos Y regáramos Esto fuera mejor Porque este palo Tuviera naranja buena Y estuviera floreando Para echar otra Y estuvieran más grandes Las naranjas Y más grandes las naranjas Y ellos más llenos de vida Correcto Nos damos la voluntad de Dios Y aquí los esfuerzos Que hoy este año Primero yo pienso A ver si nos puedo abonar Porque ya tengo como unos 20 años Este naranjal Y nunca les había echado abono Pero hoy siento que es necesario Yo solo les echaba gallinaza Sí Hoy les voy a echar abono Y ya me dijo por ahí Un maestro Que abono puedo echarles Y algunos otros ingredientes Que tengo que traerle al suelo Para poder matar El microbio del suelo Así es que estamos pensando A ver si Dios les permite Otro par de días Y poder hacer un par de chirilicas Y darle el cumplimiento Al proyectillo este Es bueno Allá arriba Tengo otra plantilla Que empiezan a echar Y lamentablemente Estoy regando Porque me tengo que regar Unos palitos Porque cuando están pequeños Hay más riesgo De que se sequen Sí, sí Porque el palo Como tiene menos jugo Con rápido el piojillo Le chupa toda la savia Y lo seca Ya grande Dilata más Pero llega a terminárselo Sí Entonces para no llegar A ese extremo Lo estamos medio protegiendo Es bueno Así es que Estas son mis pocas palabras Gracias don Eliel Gracias Me dieron todo mal vestido aquí Porque viene con sombrero Y botas como ranchero Claro que sí Es que aquí en el campo Así se acostumbra Don Eliel Así anda una A veces Con gina En pantalón Calzoneta Y sin camisa Porque hace mucho Mucho calor Así es de que Gracias don Eliel Por compartir con nosotros Y darles a conocer Ahí un poquito Los amigos Qué es lo que anda haciendo Y para qué lo hace Así es de que Esperamos ahí Que todo vaya funcionando bien Porque la verdad Es de vital importancia La producción de las naranjitas Acá para la comunidad Porque yo sé que De aquí van saliendo Unas coritas Salen unas coritas Verdad que sí Vamos a venir a vender Con la señora Por ahí Ya Vamos a hacer un par de pesitos Sí Y lastimosamente Este naranja Le falta todavía Asistencia Porque toda esa rama seca Quiere que se corte Con serrucho Para que esa rama Ya no esté molestando El palo Y ahí saca el brote Para seguir reproduciendo Y según tengo entendido yo Cuando sale la cosacha Hay que Hay que apodar Cuando tenemos un cultivo Este acto sostenible Y que tiene que hacer Todo ese proceso Hay que apodar Mayormente yo ya estoy todo viejo Voy a guardar los palos arriba Me molesta bastante Pero Hacemos la cacha Sí Hacemos la cacha Que ya para eso Se necesita otro tipo Como escalera Una escalera Una escalera Y tijera Y una tijera grande Para apodar Así es Hacerlo de mejor manera Bueno Gracias Don Eliel Por compartir con nosotros Vamos por allí A seguir con las labores Bendiciones para todo Y nos veremos Hasta un próximo ¡Bravo!